ahora sí que tal amigos como les va muy buenas tardes bueno hoy vamos a hacer un pequeño unboxing de unos jigs que me mandaron de la nueva marca vamos a empezar a presentar que es profe jigs son jigs de obviamente de construcción nacional de muy buena calidad y muchos imitan a jigs muy clásicos japoneses que andan muy bien que hace 20 años que están en el mercado y la verdad que se hicieron para competir directamente con los jigs importados y hacer un buen producto obviamente nacional bueno vamos a ver con qué nos sorprendemos esto acaba de llegar hoy así que tanto yo como ustedes no tendría que ver vamos a ver sé la calidad de los productos ya los conozco pero no sé qué me han mandado leandro que es quien los fabrica vamos a ver de papel para que esto no se golpee vamos a ponerlo así un costadito bueno y acá tenemos los jigs bien protegidos lo que viene en la cajita una linda goma espuma vamos a dejarlos ahí vamos de a poquito bueno muchachos vamos a arrancar con esto ahí está para que se vea bien la marca jigs de profe jigs la marca jigs de profe jigs vamos con la camarita ahí está perfecto bueno acá tenemos unos camaroncitos como pueden ver se puede mandar fácil unos 50 gramos 40 o 50 gramos por lo menos por lo que estuve viendo por lo que estuve viendo por lo que estuve viendo estos jigs tienen esa pintura que que se ve en la oscuridad así que yo calculo que bajo el agua esto debe explotar miren lo que son camaracitos tremendos bueno ahí pueden apreciar de cerca ahí se puede ver bien la calidad del producto la terminación que tienen la pintura el laqueado la verdad que están muy buenos estos estos que están pintados así de un colorcito un poquito más más apagados son los que son visibles en la oscuridad pero la verdad que que el laqueado que tiene es hermoso esto va a hacer que aguanten bastante en el agua salada que ya sabemos que el agua salada destroza todo este rosadito es mucho más grande que este así que este debe ser de 50 este debe ser de 40 gramos esto es hermoso también en 50 gramos y acá hay uno un poquito más chiquito que es de 40 gramos esto lo vamos a estar probando en las próximas pescas seguramente sin duda alguna y bueno vamos a ver con qué especie nos aprendemos con lo que es artificial ustedes ya saben que yo pesco bastante con artificial he sacado bastante me ha costado bastante conseguir algunas como por ejemplo la palometa que la saqué la última vez que que intenté y que lo hice con con mosquita esa era algo que estaba buscando y busqué durante mucho tiempo bueno por suerte la última vez se me pudo dar bueno acá estamos con otros jigs estos un poquito más grandes estos seguramente son de 60 gramos vamos a ir abriendo todo vamos a abrir todo porque todo lo vamos a usar miren muchachos el color de esto el laqueado que tiene es tremendo bueno estos jigs son para el low jigging estos bueno se me pega todo esto se trabaja dándole obviamente un movimiento hay que trabajar en eso el movimiento que le podemos generar nosotros con la caña con la línea es lo que hace la diferencia entre poder conseguir una captura o no esto sube y no baja rápido tiene sobre una de sus caras una pequeña ondulación lo que hace que cuando baja no baje en punta como un jig común sino que baje simulando un pescadito herido eso es lo que atrae por eso son de slow jigging suben rápido y bajan y cuando uno baja esto va generando algún un pequeño movimiento o una turbulencia que se genera por la forma del jig bueno la verdad que el laqueado que tiene este y los colores que tiene no se si lo pueden apreciar bien si calculo que se puede ver bien hermoso la verdad muy buenas las terminaciones ahí esta ahí se puede ver bien bueno este rojo también el laqueado sobre todo el laqueado es espectacular calculo que bajo el agua tiene que ser un buen reflejo mas que nada en agua clara para lo que son especies cazadora pescadilla eh besugo lo tiene que tomar muy bien yo el besugo mas grande que agarre no lo agarre con carnal lo agarre con un jig de 60 gramos era una bestialidad el besugo que agarre la verdad que una bestialidad bueno acá están los asistentes para armar los jigs para armar los jigs esto a mucha gente le gusta armarlos eh personalmente no le gusta que el que el jig venga con asistentes sino armarlos cada uno lo que tiene de bueno es que estos jigs están simulando eh un sabiki eso está muy bueno yo de los pocos que que he tenido así eran importados así que la verdad que muy pero muy buenos los asistentes anzuelos realmente de calidad diferentes tamaños muy buen anzuelo la verdad que me gusta la curva que tiene son gruesitos son fuertes se nota bastante la calidad del anzuelo así que la verdad que muy pero muy bueno a ver si pueden ver los tamaños a ver si pueden ver la diferencia del tamaño entre uno y otro y como les digo me gusta mucho esto que pareciera un sabiki esto calculo que también dentro de bajo del agua se tiene que se tiene que ver muy bien miren unos cuantos asistentes ahí para armar los los jigs este era algo que ya había visto uno de mis preferidos por el color miren lo que es esto vamos a seguir abriendo quedan todavía unos cuantos paquetes para abrir ahí miren lo que es esto el color de esto miren lo que es tremendo y acá a ver si se puede observar bien como les decía la diferencia no se si se puede ver bien esta cara es más plana ahí se puede ver bien calculo y esta es la que tiene una cara plana diferentes aristas acá lo que provoca que cuando el jigs baje tome un movimiento distinto y no sea recto como un jigs clásico por eso es un jigs de slow jigs así que deben tener un lindo movimiento después si podemos conseguir agua clara y buena profundidad en algún lado voy a ver si podemos grabar el jigs bajo el agua que se vea el movimiento que que obtiene según lo que nosotros estemos moviendo o no la caña bueno estos son dos jigs muy similares esto vamos a sacarlo por acá abajo pero mucho más grandes estos deben estar en los 100 gramos 110 gramos más o menos me encanta el color de este jigs el color que tiene el laqueado es tremendo hermoso hermoso como siempre digo cuando los sacamos del agua salada hay que cuidarlos un poquito lavarlos con agua dulce porque sean importados sea lo que sea se va a estropear esto lo que sé es que tiene un doble laqueado o sea que buena calidad de pintura buena calidad de laca y como les digo un buen laqueado para que para que soporte para que no se oxide tan rápido con el agua salada que destroza todo así que la verdad que es increíble bueno y por último estos que son un poquito más pequeños que también son de los grandes ah no los otros son más chicos estos deben ser de 120 gramos la verdad que si lo decía la etiqueta no lo miré pero abrimos todo no este rosa tiene fabuloso es tremendo aparte se ve como si fuera la pintura amartillada tiene unas vetas los colores la verdad que está genial se llega a ver bien como les digo es tremendo no se puede ver bien ahí y vamos con el último en doradito con un pequeño lomo y otro color y ahí no se se puede ver bien lo que yo les decía acá es liso ven y acá es donde tiene esas pequeñas formas geométricas distintas lo que hace que cuando baje el jig ondule como si fuera un pescado pescadito herido que bueno de eso va a depender de la velocidad con lo que lo trabajemos de como lo trabajemos el obtener un buen resultado en nuestra pesca así que muchachos esto es lo que se viene vamos a limpiar un poquito acá vamos a sacar un poquito este lío que tenemos pero bueno esto es lo que se viene ahora lo que vamos a usar lo que se usa en todo el mundo que acá estamos un poquito nosotros seguimos pescando mucho con carnada acá para que vean los diferentes tamaños los pesos pero bueno va a ser con lo que empezamos a utilizar en estas próximas pescas ustedes saben que yo estoy mucho con el tema artificial ahora también pescando en el río mucho con señuelo estoy cambiando mucho lo que es el tema de de carnadas clásicas a lo que es el artificial disfruto un poco más y la verdad que les recomiendo que prueben en realizar un engaño como yo digo a la pieza que ustedes quieren agarrar no van a agarrar cantidad pero les aseguro que les va a dar una satisfacción mucho más grande poder engañar a un pescadito y agarrarlo con cualquier tipo artificial así que bueno muchachos esto es lo que vamos a estar utilizando en nuestras próximas pescas pescas en cualquier playa de Mar del Plata y la Zona bueno los dejo para que vean nuevamente los Jigs de Profe Jigs quien nos mandó bastante bastante material para ir probando en todas nuestras próximas pescas muchachos los dejo nos vemos en el próximo video con alguna captura seguramente hasta luego la gente que nos vemos en las próximas son escenas de los Jigs